Cómo no recordar ese momento cuando sale Marina Baurá en esa novela, Natalia 8-9. Esa forma parte de la época en que se le da un vuelco a la telenovela. Pero ahora tú eres la esposa, bueno, así que... Tú tienes la cara. Ya tienes la esposa. Boca de esposa. Ojos de estrés. Y yo soy una querida. Bueno, claro, una querida que me quede. Es una verdad, sí, 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 sí.